hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es pastel de pescado hoy la receta perfecta para esta semana santa queréis ver lo fácil y rápido que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar por la parte de las patatas yo tengo aquí nueve patatas que ahora a continuación las vamos a pelar vamos pelando la patata pero voy a ir a por un bol porque según las voy pelando las añado y pelo el resto seguimos pelando y una vez ya las tenemos todas peladas me las llevo a lavar una vez que las tenemos bien limpias las vamos a cortar y vamos a cortar rodajas así finitas como estáis viendo la imagen una vez la patata ya la tenemos cortada en rodajas finitas vamos a volver a cortarlas en tiras y luego en cuadraditos chiquititos así tal y como estáis viendo la imagen pues me quedo cortando el resto y ahora estoy con vosotros mirad aquí ya las tenemos todas pero para que se vea mejor voy a quitar las patatas de aquí porque ahora tengo que colocar aquí un bol donde va a ir el resto de los ingredientes aquí tenemos siete huevos pero para ir añadiendo los huevos al bol antes los tenemos que ir comprobando vamos comprobando los huevos uno a uno añadimos el primero y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los huevos una vez ya los tenemos todos vamos a añadir sal y como siempre os digo vamos a añadir la sal a nuestro gusto vamos a añadir ya un toquecito de sabor y lo vamos a hacer añadiendo una cucharada de perejil el mío es seco pero si el vuestro es fresco muchísimo mejor a continuación una cucharadita de cebolla en polvo y media cucharadita de ajo granulado que no tenemos ajo granulado no pasa nada lo podemos cambiar perfectamente por uno o dos dientes de ajo bien ralladitos así a continuación añadimos media cucharadita de eneldo que no tenemos en el dos no pasa nada lo podéis cambiar por una cucharadita de orégano y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto una vez ya lo tenemos todo vamos a batir muy bien los huevos una vez ya lo tenemos bien batido que le va genial al pescado pues el pimentón le vamos a añadir una cucharadita de pimentón dulce o como es en mi caso que yo le estoy añadiendo una cucharadita de pimentón de la vera volvemos a batir vamos a estar batiendo hasta haber integrado por completo todo el pimento que acabamos de añadir una vez ya lo tenemos bien mezclado añadimos las patatas que teníamos picaditas aquí tengo nueve palitos que he cortado en rodajas palitos de cangrejo que no os gusta el palito de cangrejo perfectamente lo podéis cambiar por cualquier otro tipo de ingrediente que a vosotros más os guste pero tener en cuenta que el ingrediente no os suelte el líquido a continuación mirad yo tengo aquí bien escurrido 260 gramos de atún en conserva que equivale a cinco latas cada lata me pesaba 52 gramos lo añadimos así lo tenemos y aquí se me olvidaba en este punto el añadirle un poquito de sal a la patata que no se lo había añadido nada más que a los huevos entonces le añadimos un poquito de sal y aquí tenemos 250 gramos de queso rallado el queso siempre utilizar el que vos a vosotros más os guste yo por ejemplo como no podemos salir de casa estoy utilizando y estoy aprovechando un queso manchego que tenía entonces es el que estoy utilizando ahora para las recetas cuando ya se me acabe no sé lo que voy a hacer entonces lo añadimos una vez ya lo tenemos comenzamos a mezclar y vamos a mezclar muy bien porque porque tenemos que repartir muy bien el huevo ya que el huevo en esta receta como quien dice es nuestro pegamento una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a por nuestro molde nuestro molde es un poquito feo y viejo pero es que este molde me va genial para estos tipos de pasteles entonces el molde de 24 centímetros el pincel tengo mantequilla pintamos con la mantequilla tanto la base como sus paredes colocamos así no es necesario pero para que se demorre un poquito más fácil un papel de horno un papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado añadimos nuestro relleno ahí vamos añadiendo le y según vamos añadiendo vamos colocando ahora cuando ya lo tenemos todo integrado va añadido mejor dicho vamos a colocar bien nuestro pastel y según lo vamos colocando vamos haciendo bien presión para que se rellenen todos los huecos y que nos quede perfecto una vez ya lo tenemos no lo llevamos al horno horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a una hora vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo el nuestro ha estado una hora le vamos a dejar enfriar un poquito como unos 10 a 15 minutos porque no hay dios quien le toque mirar después de haberle dejado reposar un poquito todavía está caliente miro que el molde se despega si vosotros habéis utilizado otro tipo de molde pasarle una espátula o un cuchillo así alrededor para estar bien seguros de que el pastel está totalmente despegado de las paredes una vez vemos que nuestro pastel está despegado de las paredes comenzamos a desmoldar le he colocado el plato donde vamos a emplatar le he dado la vuelta como si fuera una tortilla a ver le quito mirad madre mía qué espectáculo impresionante y no sé si notáis lo caliente que está todavía está quemando porque sale todavía el vapor no sé si se aprecia en la imagen no lo voy a acercar un poquito quito esto que es de la mantequilla lo que ha soltado la mantequilla así y os voy a acercar un poquito la cámara porque no sé si se aprecia veis el vapor que todavía sale de lo caliente que estar mirar cómo queda queda divino mires por donde lo mires mirar queda precioso esto es impresionante pago fiesta para cualquier día en comida en casa nada un pastel rápido fácil y muy sencillo y también muy económico porque lleva muy poquitos ingredientes os voy a partir un trocito para que veáis cómo queda también su bocado por dentro queda una capa crujiente la parte de arriba impresionante y el olorcito que va soltando según voy cortando mirar qué jugoso me encanta nada un pastel y una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que seguro que os va a encantar y para esta semana santa nos viene ideal y para cualquier momento como son las fiestas de navidad o fiestas o celebraciones de cualquier tipo pero antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que sois nuevos en el canal que también os podéis suscribir a mis otros dos canales a canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que todas las recetas que hacemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm light donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías lo mismo abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela y también comentaros que me preguntáis que si el suscribirse al canal es gratuito si es totalmente gratuito de suscribirse a cualquiera de mis canales ahora si os dejo con la lista de ingredientes y antes deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias gracias